Hemos publicado el libro Los Virus en la red educativa digital Descartes en el proyecto Icartes y Libri, el cual pueden acceder a través de este enlace que dejamos en la descripción. En este primer vídeo referido a los elementos de diseño que hemos utilizado para el libro, queremos mostrar el uso de una acción que empleamos en botones, una acción de abrir una URL y que con este vídeo vamos a justificar el porqué en algunos casos es necesario hacerlo. Inicialmente en esta página tenemos la presentación de varios modelos estructurales de parvovirus. Y es un diseño bastante sencillo como lo vamos a ver aquí ya al abrirlo con el editor Descartes JS que ya todos ustedes los que han estado en el curso de diseño de objetos interactivos saben hacer. Observen que aquí lo que tenemos son tres espacios, uno para el título, otro donde se va a presentar la estructura y otro para botones. Entonces, miremos como lo hicimos. Algo interesante que hemos hecho es que las dimensiones del objeto interactivo las hemos hecho de tal manera que el ancho quede bien en la página del libro. Recordemos que el libro tiene páginas con un ancho de 640 píxeles, de las cuales son útiles 540, respetando 100 píxeles de márgenes izquierda y derecha. Entonces, el hecho de tener 500 acá se adapta perfectamente para una página del libro. Y también tiene una altura que no sobrepasa los 825 de altura que tiene nuestras páginas. Hemos hecho aproximadamente 700 píxeles. Como lo vimos allí, hay varios espacios para botones, para textos, etc. Pero lo importante es que usamos 5 espacios para que nos muestre unos GIF animados. Que es lo que está ocurriendo acá cuando hacemos clic en esta parte. Siempre se va a activar uno de estos espacios. Algo que ya sabemos hacer cuando hacemos clic en alguno de esos botones. La acción es calcular. Aquí hay una variable. Dice que K es igual a 3. Y ese K igual a 3 es para que muestre este GIF animado que vemos acá. En este caso no habría problema para lo que queremos explicar en este video. Podemos abrir más espacios con más GIF animados sin mayor problema. Y se ejecutan, como lo ven acá, en una forma sencilla y rápida. Sin embargo, lo mismo no ocurrió con un objeto interactivo que tenemos aquí en la página 64. Vamos a ir a la página 64. Es este que vemos acá. Muy similar al anterior. Lo voy a ampliar. Y allí lo que tenemos ya es un objeto. No es una animación. Es una interacción hecha con un visor molecular 3D. Basado en WebGL y JavaScript. Y cada uno de estos objetos que vamos a tener acá, 5, demandan bastantes recursos, no solamente de Descartes.JS, sino del ordenador. Porque están diseñados con unos códigos especiales que son coordenadas atómicas y moleculares de una base de datos que son archivos en formato PDB. Precisamente eso es lo que significa proteínas, base de datos. Y aquí lo que tenemos son varias proteínas de una de NoVirus. Cada uno de estos archivos puede tener alrededor de 40, 50 mil líneas de información. Obviamente eso es exagerado. Y si tenemos 5 abiertos, como pasó con los GIF animados, demandaría bastantes recursos del computador. Entonces allí lo que hicimos fue recurrir a tener varios interactivos. O sea, 5 interactivos. Uno para mostrar este adenovirus humano. Otro para mostrar este del porcino. Otro u otra escena que nos muestre la serpiente. Observen, es bastante complejo. O para el simio, mucho más complejo. Entonces tener 5 escenas interactivas. Llamadas al mismo tiempo vimos que no era recomendable. Entonces miremos cuál fue el recurso que utilizamos. Aquí ustedes pueden observar que tenemos varios objetos interactivos. Uno que llamamos INDEX, otro INDEX 2, 3, 4 y 5. Que corresponden a los 5 botones que vimos anteriormente. Eso significa que cada uno de ellos, voy a abrir cualquiera, por ejemplo el INDEX 3. El INDEX 3 lo que hace es simplemente llamarnos la estructura del adenovirus aviar. Pero no nos está cargando estas otras que están acá. Miremos cómo está constituido. Observemos que ya no tiene tantos espacios como el que teníamos para los GIF animados. Y el HTML que tiene es solamente uno. El que está abriendo la estructura para el adenovirus aviar. No me está abriendo o no nos está abriendo las otras cuatro estructuras. ¿Y cómo hacemos para abrir estas cuatro estructuras? Entonces vemos por ejemplo para el adenovirus humano estaría en este control. Y lo que hacemos es llamar el INDEX 1 o INDEX. O si quiero abrir el adenovirus porcino. Aquí observemos abre el INDEX 2. Para el símico o del simio abre el INDEX 5. Y cada uno de esos INDEX fue diseñado de esta misma manera que están observando acá. Vamos a abrir por ejemplo el 5. INDEX 5. Aquí está el adenovirus símico. Y tiene la misma estructura del anterior. Solo que aquí llama el archivo simio.html y los controles similar a como estaba el anterior. De acuerdo al botón por ejemplo B1 es humano. Nos va a abrir INDEX HTML. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Si yo no pongo este target destino. O sea en la misma posición. Lo que haría es abrirme el INDEX en una ventana aparte. Hagamos el ejercicio. Voy a borrarlo. Le digo aplicar. Lo guardo. Y aquí estamos con el adenovirus. Con las escenas. Esto lo acabamos de hacer en INDEX 5. Entonces vemos lo que va a ocurrir. Lo voy a abrir. Si yo le doy clic en aviar en porcino y serpiente. No tendría ningún problema. Me lo está abriendo en la misma parte. Vuelvo aquí a simio. Pero si lo hago en humano. Observen lo que ocurriría. Miren las pestañas superiores. Me lo abrió en otra pestaña. Y qué ocurriría si estuviéramos en nuestro libro. Observemos que si yo le doy clic a porcino. No tendría problema. Me lo abre acá. Si le doy a aviar. También me lo abre acá. Cuando esté en simio. Y como en simio hicimos una modificación para este botón. Entonces si le doy clic a humano. Observen lo que ocurriría. Me lo abrió en otra parte. O sea me retira del libro. Y eso es algo de. Que hemos procurado. Que todo lo que nosotros. Tengamos como ventanas emergentes. O como. Elementos multimedia. Se vean dentro del mismo libro. Ese es uno de los elementos. De diseño. Que queríamos que. Ustedes. Entendieran el por qué. Esta acción. En un botón. De abrir URL. En algunos casos. Es necesario. Es algo que. Estamos seguros. Que será. De mucha utilidad. Para algunos diseños. Que ustedes tengan en mente. Eso es todo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.